¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito Sey y los invito a analizar el nuevo tráiler del reboot de los Mighty Morphin Power Rangers que se estrena en marzo de este año, así que sin vueltas, sin presentaciones súper épicas, acompáñenme que les voy a contar 6 datos que quizás no vieron en este tráiler. Vamos a arrancar por Rita porque este es uno de los puntos más intensos del tráiler. En este caso les voy a comentar lo que se ve, lo que se insinúa y mi teoría que posiblemente sea la realidad. De Rita vemos muchas cosas como que lleva la moneda de poder verde en su cetro, además de un traje y halo claramente del mismo color y manteniendo al máximo ese rumor de que ella es la antigua Ranger verde. Pero todo esto se pone más turbio porque en la escena donde le piden a Trini que meen un vasito, se puede comprobar que la voz es exactamente la de Elizabeth Banks, actriz que hace de Rita. Sumado a que la tapa es verde, pero bueno, ese podría ser un detalle menor. También vemos las uñas largas que son como las de Rita. ¿A qué voy con esto? En este tráiler y el anterior se hace énfasis a que Rita está metida en la casa de Trini. Vemos varias escenas donde la ataca. ¿Cómo conio llegó Rita a estar metida dentro de la casa de uno de los Power Rangers? ¿Será acaso que Rita repulsa, vuelve a la vida sin cuerpo y eso que vemos es la madre de Trini poseída por ella? Tengamos en cuenta que Zordon no aparece físicamente, por lo cual esta teoría tendría bastante sentido. Por fin vemos a Goldar, a los Zords, incluido el Megazord que, dicho sea de paso, se ve mil veces mejor que los juguetes mierderos que han lanzado. Parece todo otra cosa completamente distinta. A un par de los Zords, eso sí, le sobran varias patas. Vemos que pelean contra Goldar y de verdad creemos que nos mostrarían la batalla final así como hacía en el tráiler. Lo dudo. Lo que sí vemos es que hacen un poco mierda la ciudad y eso, por más que me apeno por Angel Grove, me encanta. Zordon es otro punto súper épico del tráiler porque por fin lo vemos en todo su esplendor. En esta ocasión es una cabeza misteriosa que flota en la pared del centro de mando, que se supone es una nave alienígena llegada de quién sabe dónde, quizás del sitio donde se encuentran los cristales SEO, que es uno de los puntos claves de esta película, pero al verlo notamos que lo acompaña un halo rojo así como uno verde Rita. ¿Por qué es esto? Porque se supone que Zordon es un antiguo Ranger rojo de hace millones de años que se encuentra en un estado un poco extraño, pero que eso no evita que quiera ayudar por medio, claro, de cinco pendejos medio desastrosos. Los paris, macillas o patrulleros son uno de los puntos más curiosos de la película porque dan cuenta del poder que tiene Rita de crear vida en base a materia o materiales. Mismo es el caso de Goldar que está hecho totalmente de oro que ella misma va a buscar durante la película. Los patrulleros siguen la línea de lo que eran en su momento, unos seres de macilla a quienes Rita daba vida. En este caso le otorga la vida a seres que va creando con lo que sea que se cruza, por eso utiliza el pavimento y este termina atrapando cualquier otra cosa que se le cruza. Veremos si al igual que en la serie clásica tienen algún punto débil por el cual destruirlos. Un elemento que podemos notar es como en las escenas que están dentro de los swords, el visor negro y la parte de la boca desaparecen totalmente del casco, dejando las caras al descubierto. Esto, si bien está creado con la idea de que podamos ver más las expresiones de los actores, se basa en la idea principal de la antigua película de los 90 donde toda la primera parte de filmaciones se hizo sin estos visores. Y como pueden ver en las imágenes es una deformidad sin sentido, pero para esta nueva reedición lograron hacerlo ver bastante más correcto y hasta interesante. La pelea con Goldar se da en un sector de Angel Grove donde podemos ver el mar aunque sea la bahía de fondo y que había en el mar si recordamos al Green Ranger que posiblemente si sea Rita. ¡Exacto! El Dragon Sword. ¿Qué tal si del agua sale el bendito Dragon Sword para una batalla super mega épica final? Porque si Goldar pierde, ¿realmente nos vamos a quedar con que Rita se va a su casa y asunto solucionado? Lo dudo. Esta película tiene que tener algo más que lo mostrado en el tráiler. ¿O acaso el enemigo final sea Lord Shed que es para quien supuestamente trabaja Rita? Esto lo dudo, lo guardarán seguramente para una siguiente película, pero ¿quién sabe? ¡Frikis del carajo! Estos han sido los 6 puntos más épicos del tráiler número 2 de Power Rangers. ¿Qué te pareció? Espero, como siempre, tus comentarios aquí abajo. Y si este video llega a los 1500 likes dentro de la próxima semana, prometo sobre un video comparando todos los cambios entre la serie, película original y esta nueva entrega. Denle con furia, así llegamos rápido. Ya saben cómo es la vaina. Ahí les quedan algunos videitos. Les dejo mis redes sociales y nos estamos viendo claramente en otro video en breve. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos la próxima. ¡Paz!